2, 3, 4 2, 3 2, 4 2 No creo Pero Dice Fue Porque entonces se lo suena Que dice No me lo puedo creer No me lo puedo creer Dice Fue Entonces se lo suene Y 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